La Forma del Agua o Ship of Water es la película dirigida por Guillermo del Toro que trata sobre esta historia de amor entre una mujer muda y un ser anfibio con características humanas, se podría decir, justo en la mitad de lo que es la Guerra Fría en Estados Unidos. Esa película se centra en unos laboratorios que se encuentran cerca de Baltimore y donde están haciendo experimentos con esta criatura. Y es aquí donde ella, que es una de las personas que limpian, lo conoce. Al ser una película de Guillermo del Toro, siempre va a encontrar un monstruo. Esa película mezcla muy bien los temas de amor, drama, comedia y acción de una forma que no me esperaba, pero más que todo la línea que conecta a toda la película es la historia de amor y la historia de cariño que hay entre los diversos personajes. La actuación es increíble, Sally Hawkins logra una actuación tan dulce y tierna y tan emotiva para ser un personaje que no tiene ni una sola línea de diálogo, más allá de las señas que hace. Es increíblemente conmovedor su personaje y cómo ella logra interactuar con otros personajes. Octavio Spencer, Richard Jenkins y Michael Stubborn son increíbles complementando esta historia. Y que tiene como antagonista Michael Shannon, que hace un papel increíble como el villano de esta historia. Es tan perturbador verlo, te llena de terror lo que él puede llegar a hacer. Y cómo tiene ciertas características muy obsesivas y muy peculiares. Toda la película, la forma en que la han grabado es muy hermosa. Los tonos, los colores, desde el diseño del monstruo, los escenarios, los colores alrededor que han utilizado, el cambio de escenas, la forma en que la cámara se mueve, dan a notar una belleza muy característica de las películas de Guillermo del Toro. Cómo es esta creación artística alrededor que hace que esta historia de amor sea posible. Porque en sí no es un concepto muy conocido, muy trabajado, pero funciona y conecta con la audiencia de una forma increíble. La música es otra de las características que me llamó la atención. Cómo ayuda a complementar la escena con los diferentes cambios de música. Y más que todo, la música que escoge la protagonista cada vez que quiere comunicar algo. Desde los musicales que están de fondo de pantalla, hasta la música que comparte con esta criatura. Todo está muy bien construido. Y si algo te deja sentido esta película es esperanza y alegría. Pensando sobre las escenas, pensando sobre la historia y pensando sobre el final tan peculiar que tiene. Pero en línea general esta película es muy buena, es muy romántica. Y sé por qué es una de las principales contendientes al Oscar de este año. Si pueden vayan a ver al cine, es espectacular verla ahí. Y no me queda nada más que decir. Solo espero que si la vean, la disfruten. Y me dejen en sus comentarios qué les pareció. Y ya, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, subo video todas las semanas. Venga cine, chao.